Tienes una otra vida, me hace estudiar Que hay que ir a las que me hayan Y me encanta la sandy color A la puerta de la espalda Está con la escarvaippa en mi lado Porque esta mujer Esdeiii transporte el fibra de SA Paz en un verde Потом Ni poeta ni estudiante, ni peces ni a boca, porque son cargant. Al gran romero, ni humer ni conseller, de la llena de la leidad. Tirant, tirant, nena 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 tirant. Soy inconformista hoy con falta de silencio. Me he laxat sin vidros y ahora aún queda la pichón. Al cabrero, siempre si hasta ve cuando queda yo con ganas. Arrumbando la rampera, y ahora no puedo ya, porque son cargant. Al gran romero, ni poeta ni estudiante, ni peces ni a boca, porque son cargant. Al gran romero, ni humer ni conseller, de la llena de la leidad. Porque soy el gat, el gat romero, y en tiran monedas al sombrero. Porque soy el gat, el gat disparat, aquel caballer patarrat. Que soy el gat, el gat romero, y en tiran monedas al sombrero. Porque soy el gat, el gat disparat, aquel caballer patarrat. Que soy el gat, el gat romero, y en tiran monedas al sombrero. Porque soy el gat, el gat romero, y en tiran monedas al sombrero. Que soy el gat, el gat disparat, aquel caballer patarrat. Que soy el gat, el gat romero, y en tiran monedas al sombrero. Que soy el gat, el gat romero, y en tiran monedas al sombrero. Que soy el gat, el gat romero, y en tiran monedas al sombrero. Que soy el gat, el gat romero, y en tiran monedas al sombrero.